¡Hey! ¡Chino Ines! ¡La flor más bonita! ¡Desribas! ¿Por qué nombre vamos yo aquí? ¿Por qué nombre? ¡Hey! ¡Hey! Ya no eres La más bonita Del jardín Jardín de amor Yo nunca Me he perdido He margitado Desolvidado ¡Hey! En el jardín De amor Se marchitó La flor En el jardín De amor Se marchitó La flor FIndecisa ¿Sabes algo? ¿En los II�ourt? ¡Son dos! ¡Gado! ¡Dos Pérez! ¿Qué pedís? ¡Tres! ¡Sin capas nos videos! ¿Qué pedís? Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Ya no eres la más bonita. Es el jardín, a ti mi amor. Yo nunca creí perderte. Se ha marchitado, me has olvidado. En el jardín de amor, se marchitó la flor. En el jardín de amor, se marchitó la flor. En el jardín de amor, se marchitó la flor. En el jardín de amor, se marchitó la flor. En el jardín de amor, se marchitó la flor. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Producciones Poblito, con mucho cariño.